Yo soy Sarasna, voy a estar moderando esta mesa, estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes porque justo estamos aquí con los duros, con los fuertes en este tema y creo que vamos a ir aprendiendo y viendo pues un poco las diferentes experiencias desde Bolivia y Colombia y también entender un poco las dinámicas y David aquí va a hacer su comercial de productos de coca, está muy bien, yo recomiendo el refresco ahí que es muy rico. Entonces vamos a empezar con Brigida, Brigida es licenciada en química industrial de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia también es diputada en Bolivia, diputada federal y yo la conozco desde las negociaciones internacionales que se lleva a cabo en Naciones Unidas y justo pues el intento de Bolivia de un poco hacer frente en contra de la prohibición absoluta de la hoja de coca que se encuentra allá. Entonces Brigida te cedo la palabra y después vamos. Te voy a dar 15 minutos y ya cuando solo sobran dos te paso una notita. Gracias Sara, muy buenos días a todos y todas, muy encantada de estar acá, de poder compartir con ustedes la experiencia boliviana. En este caso antes de hablar del tema político, yo quiero remitirme a hablar, yo quiero remitirme a hablar primeramente de lo que es el espíritu de la hoja de coca. Yo creo que así como titula Congreso de Plantas Sagradas, yo he querido darle un énfasis especial al tema sagrado de la hoja de coca, cómo lo vemos los bolivianos, cómo lo vemos las autoridades, cómo es nuestro país con relación al tema espiritual en el tema de la hoja de coca. La coca, nosotras el espíritu de la hoja de coca le llamamos Inalmama, ese es el espíritu de nuestra sagrada hoja de coca. En los tiempos pasados en el Tahuantinsuyo, el acullico era algo, era una práctica normal, el acullico es la masticación de hojas de coca, evidencia de esto son los vasos de tratos que se ven en las diapositivas, donde claramente se ven bolos de hoja de coca en las imágenes. Tenemos en Bolivia una leyenda, bueno varias leyendas, pero la leyenda más destacada y que nosotros la tomamos como nuestra experiencia es la leyenda Aymara, que cuenta que los abuelos y abuelas estaban reunidos en un lejano pueblo, en el mancapacha, que quiere decir mundo interior, para decidir qué podrían darles a sus hijos para ayudarlos, fortalecerlos y que les permita comunicarse con los ancestros. Entonces deciden enviar a una abuela de gran sabiduría llamada Inalmama, de ella les hablaba como el espíritu. Era la abuela convertida en semilla, ella debía ser llevada al acapacha, o sea la dimensión de los seres humanos, para eso eligen a varios jóvenes, quienes en forma de tigres, jaguares, llamas, pumas, cóndores y serpientes, emprenden el viaje. El Padre Sol, el Padre Sol les habló del lugar y les dijo, esta ubicación se halla en los yungas de La Paz de Bolivia, en el cerro de Coripata, Coripata quiere decir cerro de oro, les indica, dice el Padre Sol, que esta es la hoja sagrada que les dará fuerza y la inspiración de los ancestros, en estas hojas está depositada la energía de la Pachamama, la Pachamama, si todos conocen, es la madre tierra, el ímpetu de la Pachamama, del Pachacama, Padre Cosmos, la sabiduría del Huayra Tata, el Abuelo Viento, el fuego sagrado, que es el Nina Tata, la fluidez del Cotamama o la Madre Agua, y la fuerza de inicio del Tata Illapa, el Abuelo Rayo. Esta hoja es medicina y alimento y les señalará el camino y les abrirá todas las sendas posibles e imposibles, compartan la hoja sagrada entre ustedes antes de hablar, entren en silencio profundo que permitan la reflexión y la decisión desde el corazón. Eso es lo que nosotros en nuestras comunidades practicamos en Bolivia, antes de tomar decisiones, antes de emprender un quehacer importante, siempre nos reunimos alrededor de la hoja de coca. Esta coca para muchos pueblos originarios, tanto dentro como fuera de Bolivia, no es solamente una planta, es una madre, una abuela sagrada que nos acompaña en todas nuestras actividades, en la comunidad y en las ceremonias, es nuestra guía en nuestro caminar, además de ser un poderoso alimento, es también una hoja curativa para muchas afecciones, incluso aquellas tan graves como la diabetes. Pero más allá de sus propiedades físicas, ampliamente estudiadas y comprobadas, la hoja de coca para nosotros es un espíritu unificador. Cuando acullicamos, es decir, como dicen en Colombia, mambean y tienen otros nombres en diferentes países, para nosotros es el acullico, cuando acullicamos, introducimos la hoja de coca en la boca, no sólo masticamos la coca, sino empezamos un diálogo con ella, a través de ese lenguaje sagrado interno que nos permite percibir y conectarnos directamente con el espíritu de la hoja de coca, que es el Inalmama. Tenemos mucho respeto por ella, porque es el vínculo de toda comunicación entre el ser humano y otras formas de existencia. Ella nos permite comprender el lenguaje de la pacha, que es la vida. En nuestro país, la mujer lleva la hoja de coca en su tari, es un tejido que ella carga, en el aguayo tiene su tari y el varón tiene en su chuspa, tenemos en la diapositiva, se puede ver cómo la mujer carga en su tari la coquita y el varón lleva en su chuspa adelante o muchos también al costado, como está en la foto. La coca acompaña muchas actividades de la vida cotidiana, como el hilado, la siembra, la cosecha, actividades que requieren de mucho respeto y cariño, por lo que no se puede dejar de acullicar para pedir permiso y la ayuda necesarios. Pero no sólo acullican las personas, se hace acullicar primero a la pachamama antes de realizar cualquier actividad, esa es la práctica que tenemos. Cuando nos reunimos para resolver algún problema de la comunidad, todos se sientan en círculo y al medio tiene que estar el tari con la coquita. Antes de comenzar el diálogo, se pide permiso al espíritu de la Inalmama para que nos permita conversar y comprendernos, hablar con sinceridad, con asistencia de los abuelos y abuelas y todas las fuerzas. A la culicara entramos en un silencio profundo que nos permite la reflexión, la coca mama o madre coca nos permite tener armonía, equilibrio en cada acto, tomar decisiones certeras y claridad en nuestro camino. Quiero… eso se hace en las comunidades, pero ahora nosotros que vivimos en las ciudades, también tenemos esta práctica, ya no es para iniciar el hilado, el sembradío, pero sí nosotros en la ciudad, los días martes y viernes, siempre nos reunimos con nuestras madres, tías, abuelas, alrededor de un tari de coca para estar en comunión, para conversar sobre nuestro diario vivir. Estaba presente en algunas ponencias, en el otro salón, y veía cómo los hermanos indígenas tienen diferentes costumbres, así como nosotros también en Bolivia tenemos esta costumbre de la culico, tenemos esta… es para nosotros un medio de cohesión, ya no solamente en los pueblos, sino también en las ciudades. Los trabajadores, por ejemplo, los albañiles, los constructores que trabajan en las ciudades a eso de las 10 de la mañana, detienen su labor, se reúnen igual entre ellos y comparten la hoja de coca. En las movilidades, los que son transportistas, los taxistas, igual todo el día, los que van de un departamento a otro, viajando, igual siempre munidos, siempre cargados de su hoja de coca. Ahora en el tema de política de drogas, muchos quizás más expertos que yo misma, porque sí los conozco. Hemos visto cómo en Bolivia ha habido un giro, un giro que puede… que es un precedente a nivel mundial, porque en el periodo 51 de las sesiones de la Comisión de Estupefacientes del 2008, el gobierno de Bolivia anunció que haría uso de su derecho de solicitar la desclasificación o despenalización de la hoja de coca, es decir, su retiro de la lista 1 de la Convención Única sobre Estupefacientes, como parte del derecho de los pueblos andino-amazónicos, para asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico. Y esto se logró, gracias a que 183 países no objetaron la posición, entonces como era una minoría, no pudieron vetar esta posición de Bolivia y como lo decía, esta ya es una alternativa en la aplicación de los tratados internacionales, esto ha creado un precedente a nivel mundial. permite también ahora que haya una flexibilización sobre el tema de drogas con los demás países. También quiero destacar que el movimiento social de los cocaleros en Bolivia, este movimiento social que ha llevado al gobierno, a nuestro presidente Evo Morales, ha hecho muy visible a nivel mundial el tema de los cocaleros. ha permitido un ascenso, el ascenso de nuestro presidente, bajo este gobierno se ha elaborado una nueva constitución política del Estado y se ha cambiado el término de un Estado republicano, de república a un Estado plurinacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en Bolivia se reconocen los pueblos y naciones indígenas y esto para nosotros y para mí en especial es de gran valía, de mucho orgullo, el que nuestras naciones que hace tiempo eran totalmente invisibles, inexistentes para los gobiernos, ahora son tomadas en cuenta. tenemos 37 naciones con sus diferentes idiomas reconocidas por el Estado y de esto nos sentimos realmente muy satisfechos. En este proceso, en este gobierno se ha llevado a cabo un proceso constituyente, el cual ha elaborado una nueva constitución, como les decía, en el cual después de mucho debate, porque las cosas no son tan sencillas, se aprobó por unanimidad el artículo 384 de la Constitución Política del Estado que textualmente dice así, el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia y como factor de cohesión social. En su estado natural no es estupefaciente, la revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante ley. Esto es lo que reza nuestra constitución política del Estado de Bolivia con relación a nuestra sagrada hoja de coca. Con este fin se han impulsado dos nuevas leyes allá en Bolivia, la ley de la hoja de coca y la ley de sustancias controladas para eliminar, para derogar la ley 1008 que aún sigue vigente por temas políticos pero que debería haberse derogado en su totalidad y algo muy interesante surge de esto, esta ley 1008 que agarraba a la hoja de coca como una sustancia controlada la trataba de esta manera, hoy con las dos nuevas leyes se hace una diferenciación, se trata por un lado a la hoja de coca como es para nosotros los bolivianos como una planta sagrada, como una planta que nos unifica y por otro lado el tema de las sustancias controladas, ya podríamos hablar del tema de la cocaína, el tráfico, en estos temas también se cambia la visión de la hoja de coca porque ya es una política pública para nuestro estado plurinacional, en consecuencia el gobierno de Bolivia realiza un proceso diplomático con el cual se impulsa el control y producto de esto en Bolivia el acullico, el comercio de la hoja de coca es totalmente legal, nosotros podemos salir al mercado a unas cuadras y ahí compramos nuestra hoja de coca para acullicar, para hacer harina que también hoy vemos que es muy beneficiosa y podemos consumirla de forma libre, no hay restricción, sí cuando se transportan o se comercia ya cantidades grandes que no serían para un consumo personal. Ahora el reto para Bolivia es el tema de liberar a la hoja de coca, un amigo europeo decía que deberíamos liberar a la hoja de coca de su arresto domiciliario porque eso es lo que ahora como bolivianos pensamos que nuestra coca está restada en nuestro país, sin embargo en esto nuestro presidente trabaja muy arduamente y se hicieron convenios binacionales como por ejemplo con Ecuador para poder exportar como productos derivados para mates, productos industrializados como pastas dental y otros, se está trabajando en estos convenios aún y de esta manera pretendemos como bolivianos sacar nuestros productos afuera de Bolivia. En Bolivia también hay algo que quiero compartir que es creo que importante es el tema del control social, antes estaba dentro del país la DEA, la CIA que de forma violenta trataban de erradicar como creo ocurre en Colombia los cultivos excedentarios sin embargo hoy el control social es una política nacional, política boliviana que hace que las organizaciones sociales en este caso de productores, de cocaleros juntamente con el gobierno llegan a un diálogo, se ha llegado a acuerdos, se ha limitado la producción con el cordón tradicional como es en los yungas de La Paz, en la otra área que es el Chapare en Cochabamba de Bolivia tienen un cato de producción por familia, entonces se ha delimitado de esta manera la producción y como que no siempre surgen cultivos excedentarios estos que ya no son digamos una producción legal hay concertación hay diálogo con las organizaciones y estos se radican juntamente con la fuerza de tarea conjunta el gobierno las organizaciones de una manera no digamos nada violenta no vamos a tampoco mentirnos no de una manera violenta donde se produzcan muertos si se trata de realizar un convenio para que estos productores tengan otras alternativas porque ya la producción ya está delimitada tenemos muy buenos resultados porque cuando el gobierno boliviano llegó al poder digamoslo así teníamos más de 35 mil o 35 mil hectáreas de producción de hoja de coca y nosotros justificábamos 14 mil hectáreas más o menos hoy estamos en el estudio del año 2016 tenemos 20 mil 200 hectáreas de hoja de coca miren cuánto se ha reducido se ha reducido bastante pero no se ha generado ni una muerte no se contamina con glifosato como oí en alguna presentación se hace todo en concertación y diálogo con las organizaciones y creo que esto es un logro en el tema de derechos humanos y de desarrollo en los países y de esto nos sentimos muy contentos sobre el tema de que hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico si así se le quiere llamar a la producción de coca excedentaria hoy como parlamentarios como autoridades tenemos el trabajo de sensibilizar a la opinión pública acerca de las bondades de la hoja de coca de los productos derivados y el uso tradicional de la planta milenaria para nosotros la única manera de luchar eficazmente contra el narcotráfico es que los productos derivados puedan ser vendidos en el mundo entero ¿por qué sería legal consumir coca en Bolivia y no en Suiza o en otros lugares? Esa es la pregunta todos somos humanos bueno en conclusión el gobierno el tema del control social del que les hablaba enfrenta considerables presiones también tanto internas como externas fruto de ello de la expulsión de la DEI la CIA de nuestro país nos recibimos hoy un dólar para este tema de la lucha pero sin embargo hay un apoyo de la Unión Europea que nos está permitiendo realizar un trabajo eficiente no existen todavía mejoras en los mercados solamente hay convenios como les decía pero estamos trabajando en ello el gobierno al inicio estaba optimista por el mercado que se podía desarrollar pero sin embargo con el tiempo hemos visto que esto necesita de más esfuerzo pero no nos desanimamos porque pensamos que la hoja de coca boliviana la vamos a ver en muchos estantes en supermercados europeos norteamericanos como té como pasta dental como champú como muchos productos que se puede obtener de ellas hemos visto también que esta política del control social como les decía es más eficiente es más rentable que la reeducación forzosa pues la producción de hoja de coca presenta una propuesta apropiada al contexto al que vivimos en Bolivia bueno muchas gracias por su atención Muchas gracias y vamos a ir a preguntas al final de todos entonces vamos a seguir con Adriana Muro que es abogada por la Universidad Iberoamericana aquí en México con maestría en derechos humanos y democratización de la Universidad Externado de Colombia ella es coordina el área jurídica y desarrolla proyectos de investigación e incidencia en Elementa Consultoría en Derechos que es en Bogotá Colombia entonces adelante Adriana gracias muchas muchas gracias a todos y a todas nosotros venimos a este congreso un poco en combo la charla pasada estuvieron Pablo Zuleta y Ruth Gutiérrez como parte de un proyecto que estamos conformando en Colombia que se llama COCA alternativa donde buscamos trabajar desde las ciencias sociales las ciencias naturales y hacer una interacción en la investigación y la revisión de la literatura actual sobre la hoja de COCA en aras de buscar transformaciones políticas y jurídicas frente a los usos alternativos de la hoja de COCA y a los impactos socioambientales que han tenido las políticas de erradicación específicamente en Colombia mi charla un poco está más concentrada desde la ciencia jurídica en cuatro puntos que hemos centrado a la investigación desde Elementa la primera es un poquito mostrarles cuál es el escenario actual de la política de drogas a nivel internacional después de la UNGASS 2016 que fue esta asamblea especial que hubo en Naciones Unidas que solicitó paradójicamente México Guatemala y Colombia países productores de drogas para analizar en el escenario internacional como la guerra contra las drogas estaba fracasando y estaba causando vulneraciones a derechos humanos y también contarles un poquito cómo está el contexto político en Colombia en el marco de la implementación de los acuerdos de paz y cómo entran aquí las posibilidades de la investigación del uso de la hoja de COCA después en la construcción del piso legal porque yo creo que el derecho y como abogada me siento apenada de que el derecho ha sido una herramienta perversa para la prohibición de la política de drogas también buscamos buscar el lado noble del derecho y buscar el análisis del derecho internacional de los derechos humanos y cómo lo podemos aplicar para cambiar la política de drogas después les voy a contar un poco las oportunidades y experiencias que hay en el escenario nacional sobre la investigación de la hoja de coca y oyendo un poco a Brígida también cómo es ese diálogo de saberes entre las comunidades indígenas y las comunidades campesinas y la investigación a través de la academia y de las ciencias naturales entonces un poquito esos cuatro puntos que queremos platicar con ustedes el día de hoy Entonces pues tres puntos que quisiera no me voy a extender mucho en el tema de un gas 2016 pero sí son tres puntos que a nosotros nos parecen muy importantes para hacer el análisis jurídico de por qué sí es posible investigar la hoja de coca y por qué sí es posible crear un mercado sostenible y equitativo de la hoja de coca en la región andina la primera es que la narrativa de la guerra contra las drogas está mutando y presenta perspectivas con un rango amplio de actores disciplinas y debates es decir no podemos tener por un lado a las ciencias por el otro lado a la sociedad civil por el otro lado a las abogadas y los abogados es decir hoy posiciones respecto a que dejó un gas 2016 tanto positivos como negativos yo voy a tomar este positivo que rompió el consenso frente al prohibicionismo y eso es algo que tenemos que aprovechar a nivel nacional y a nivel de política pública y la que sí que es una posición que no toda la sociedad civil está de acuerdo porque hay quien dice que hay que reformar los tratados internacionales y que si no lo reformamos no podemos cambiar la política prohibicionista yo tomo un poquito la teoría que ha propuesto John Collins y que ha recogido a nivel internacional por ejemplo en Colombia Rodrigo Primi que es la flexibilidad de los tratados del régimen internacional de drogas para formular y aplicar políticas bajo un enfoque de derechos es decir hay unos vacíos conceptuales y unas posibilidades de interpretación jurídica hacer cambios en la política de drogas En Colombia este discurso ha tenido mucha potencia porque Colombia fue uno de los líderes en esta UNGASS 2016 partiendo de que la premisa de que la guerra contra las drogas no se ha ganado y que las políticas no pueden continuar sin modificaciones es una foto de Santos en Naciones Unidas incluso cuando él gana el premio Nobel de la paz uno de sus argumentos es que la guerra no es que sea santista ya les voy a decir que esto del dicho hay mucho trecho la flexibilidad de los tratados él volvió a decir que la flexibilidad de los tratados permite cambios en la política de drogas y este tercer punto que es muy interesante que es la discusión basada en la evidencia con participación de personas expertas y sin sesgos ideológicos que con sesgos ideológicos es como se ha entonces son dos puntos que nos permiten no ser tan pesimistas y poder actuar a nivel nacional y poder generar cambios a nivel nacional Llega también el acuerdo de paz después de 50 años de conflicto armado después de muchas vulneraciones a derechos humanos yo oí hablar a Maya hace rato en el tema de la guerra contra las drogas y pues es prácticamente lo que Colombia sufrió durante más de 50 años pero el acuerdo de paz trae un punto muy emblemático que no ha traído otro acuerdo de paz en el continente ni en el mundo que es la solución al problema de la política de las drogas ilícitas que incluye ahí temáticas de sustitución de cultivos enfoque penal diferencial para población cultivadora trae todo un punto de consumo con un enfoque de reducción de daños y también trae un análisis sobre lavado de activos y lucha contra el narcotráfico qué ejes se encuentran ahí en el acuerdo de paz para darle solución a este problema derechos humanos salud pública enfoque de género evidencia buenas prácticas que aquí tenemos una como la de Bolivia y recomendaciones de personas internacionales y nacionales en el tema entonces viéndolo así hace un año pues parecía o parece todavía yo no soy tan pesimista un punto bastante interesante para hacer cambios en la política de drogas a nivel nacional que ha pasado un año de la implementación del acuerdo y seguro Estefanía también ya nos contará desde la perspectiva de las mujeres pues el discurso del exterior poco o nada refleja la implementación del acuerdo de paz la apuesta de una Colombia libre de coca es ambiciosa y recuerda también un poco la consigna del mundo libre de drogas entonces se ha centrado mucho la implementación del acuerdo en vamos a sustituir y vamos a acabar con la coca en Colombia porque con coca no hay paz es un poquito el discurso que se está dando la sustitución de cultivos presenta retos que van más allá de la política de drogas problemas de seguridad asesinatos y amenazas a lideresas y líderes que están con la sustitución de cultivos demandas inmediatas que obstaculizan esfuerzos para mejorar la calidad de vida de la población cultivadora entonces eso rebasa incluso la política de drogas la erradicación de cultivos esto tiene que ver con el otro punto está creciendo según informes del Departamento de Estado que no es la fuente oficial y también del CIM si están creciendo los cultivos entonces hay una presión tanto de afuera como de la oposición para erradicar cultivos y lo que está pasando es que se firman acuerdos de sustitución y al tiempo se erradican cultivos en diferentes partes del país entonces viendo todo este panorama que puede ser muy pesimista dónde entra la investigación del cultivo dónde entra la investigación de los usos alternativos de la hoja de coca y es también ver este un poco panorama desastroso como una oportunidad de generar también alternativas de investigación frente a la hoja de coca Haciendo un análisis del acuerdo vimos dos parrafitos que nos pueden ayudar bastante a implementar estas políticas en donde el acuerdo prevé posibilidades lícitas de uso aquí también estamos en la idea de vamos a sustituir usos o vamos a sustituir cultivos el acuerdo dice buscar las alternativas basadas en la evidencia y dar un tratamiento distinto al problema del cultivo del uso ilícito y el reconocimiento de los usos ancestrais y tradicionales de la hoja de coca como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena y la posibilidad de la utilización de cultivos de uso lícito para fines médicos científicos y otros usos lícitos que se establezcan entonces esa es una oportunidad que también el acuerdo plantea como cuando hablamos de una solución al problema de las drogas es no acabar con la coca que tal que le damos otra visión al cultivo como tal. Ya entrando un poco desde cómo ha sido la clasificación de la hoja de coca también hicimos como un barrido histórico y un barrido jurídico de cómo se malutilizó el derecho internacional público y cómo se constituyeron los tratados internacionales en materia de derechos humanos entonces hicimos un a la conclusión de que la hoja de coca tenía que ser una sustancia controlada y sumamente restrictiva y también hicimos algo que normalmente hacen derechos humanos que es ir a los trabajos preparatorios de los tratados internacionales eso se ha hecho por ejemplo para demostrar hoy que el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo es un derecho humano o que el derecho a interrumpir el interpretación es volver a los tratados internacionales y mirar cuáles fueron los argumentos para llegar a una conclusión que se encuentra en el texto de un tratado internacional entonces esto lo hicimos el análisis tomando como ejemplo la convención de 1961 sobre estupefacientes entonces vimos que el primer argumento para prohibir la hoja de coca era este carácter dañino que la masticación tenía y el vínculo con la desnutrición así empieza con un informe de 1950 que sustenta la clasificación que a pesar de que se hizo un trabajo de cambio en Perú en Bolivia y que gente en Perú en Bolivia dijeron no momento aquí hay otro análisis al respecto pues en Naciones Unidas se tomó ese informe como el primer sustento jurídico para controlar la hoja de coca otra 1961 cataloga la hoja de coca como un estupefaciente y la hoja de coca no es un estupefaciente ya que no tiene componentes que induzcan al sueño o al estupor ya tenemos ahí dos errores bastante graves que fueron incluidos y después se incluye en la lista uno que es una de las más restrictivas donde se consigue lo mismo masticar hoja de coca inyectarse cedoína fumar marihuana o inhalar cocaína es decir ahí no hay como un análisis muy claro después encontramos en los trabajos preparatorios que incluso personas que estuvieron en la redacción del texto reconocen que la verdad no había mucha investigación sobre el tema y que entonces hay uno que dice muchas especies del género eritoxilón incluían dentro de la definición del instrumento no se habían analizado al momento de su clasificación y algunas de las especies analizadas contenían diminutas cantidades de sustancia psicoactiva entonces no había una investigación contundente y aún así se incluyó la hoja de coca dentro de la lista uno el artículo 49 que pues bríjida y David lo sabrán pues buscó acabar el mambeo de la hoja de coca ignorando el uso ancestral con el objetivo de que se iba esa intención ha sido superada por la realidad dentro y fuera de las comunidades indígenas el mambeo se sigue dando y también en Colombia específicamente y en la región andiana la prohibición se fundamentó en mitos sobre los impactos ambientales que ya comentaba Ruth como la de forestación donde se facilitaron las políticas de erradicación y aspersión aérea entonces eso también ha generado múltiples violaciones a derechos humanos principalmente en los eslaboles débiles de la cadena de producción de la población cultivadora entre otros Ya después de 1961 vimos en 1988 algunas intenciones de estados también en trabajos preparatorios de identificar propuestas para exigir el respeto de diversos usos lícitos de todas las plantas tradicionales domésticos médicos farmacéuticos e industriales es decir ya había países que estaban impulsando los usos alternativos de la hoja de coca pero el consenso prohibicionista impidió que en 1988 se pudieran enmendar los contenidos de 1961 después la justificación de por qué la coca es el diablo y la hoja de coca es dañina han cambiado antes era la desnutrición y ahora tiene que ver con la facilidad para extraer el alcaloide de la cocaína y como señalaba Pablo el centrarse en la adicción únicamente del consumo de cocaína entonces pues hemos ido cambiando de fundamento pero el prohibicionismo ha estado ahí y a pesar eso fue en 1992 también se empezó este examen preliminar para una posible reclasificación de la hoja de coca sin embargo se quedó ahí y no se avanzó para poder cambiarlo del contenido de los tratados internacionales no se ha emitido recomendación alguna sobre la hoja de coca de 1965 y la clasificación actual ha ignorado evidencia y conocimiento en los últimos 60 años entonces ahí vamos con los este es como el panorama internacional frente a cómo se construyó la prohibición de la hoja de coca en ese sentido volviendo un poquito a la flexibilidad de los tratados y en decir no hubo una justificación en su momento nutrida bueno vamos a utilizar los tratados internacionales o vamos a buscar una posibilidad dentro de los tratados internacionales para generar unas posibles reclasificaciones de la hoja de coca o para poder incentivar usos alternativos de la hoja de coca y ahí fue donde nosotros vimos el uso científico si ustedes en las convenciones internacionales dicen que está prohibido el consumo la producción etcétera salvo fines medicinales y científicos todos tenemos claro los medicinales pero el científico está ahí como nadando no tiene ningún tipo de contenido social al respecto entonces nosotros ahí pensamos el uso científico como una excepción y como una oportunidad para la investigación de la hoja de coca ahí vimos que jurídicamente haciendo una interpretación literal ahí volviendo con cosas más aburridas del derecho internacional público y la convención de bienes sobre el derecho de los tratados hay una serie de principios que permiten esas interpretaciones nos dimos cuenta que es posible utilizar ese uso científico basándonos también en las flexibilidades a mediano plazo de los tratados con el objetivo cambiar realidades políticas a través del ejercicio sustentado de la evidencia y esto lo que buscamos hacer es un tránsito de la hoja de coca del modelo prohibicionista que ha perpetuado su estigmatización a un modelo de legalización regulada pero ahora cómo dotamos de contenido ese uso científico contenido en los tratados internacionales uno que es lo que pues buscamos hacer desde Elementa junto con Pablo y con Ruth que es esta interacción entre las ciencias y entre la investigación tanto ciencias naturales como ciencias sociales impulsar desde la política nacional la compatibilidad del sistema de fiscalización de drogas con el sistema de derechos humanos e identificando qué derechos están procesos de investigación de la hoja de coca mucho hablamos la sociedad civil y el movimiento reformista de la política de drogas señala que necesitamos una política con enfoque de derechos humanos pero cuál es ese enfoque de derechos humanos cómo aterrizamos qué derechos son los que realmente entran en juego cuando hablamos de consumo cuando hablamos de producción y en este caso cuando hablamos de generación de evidencia cuáles son los derechos que entran en juego en la investigación de la hoja de coca tanto de los usos alternativos como de los impactos socioambientales nosotros tomamos el derecho internacional de los derechos humanos que contienen las convenciones de derechos humanos que son tratados que en derechos se llama sin alarmáticos que quiere decir que normalmente un tratado internacional es como un contrato un acuerdo bilateral entre países pero los convenios de derechos humanos son lo que buscan es proteger a las personas no cumplir obligaciones entre un estado y otro Colombia hace parte de varios tratados internacionales y nosotros lo que identificamos fueron dos derechos frente a la hoja de coca para la investigación uno es el derecho al beneficio científico que está contenido en el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales y en el protocolo adicional de la convención americana sobre derechos humanos y el acceso a la información hace un momento Pablo y Ruth nos contaban todo este análisis de la literatura científica de los mapas en relación a los cultivos de hoja en Colombia lo cierto es que no hay una democratización del acceso a la información frente a la política de drogas en tema de cultivos lo tiene la policía nacional lo tiene el ejército y en el tema de evidencia pues están guardados en algún cajón de algún gobierno o de alguna oficina de Naciones Unidas entonces ahí nosotros analizamos beneficio científico acceso a la información y otros derechos económicos sociales y culturales como el derecho al medio ambiente el derecho a la alimentación y todas estas áreas de investigación que sería supremamente interesante que se analizaran medicina nutrición agricultura y medio ambiente que permitiría eso una industria sostenible y equitativa de los usos lícitos y políticas públicas efectivas frente a la erradicación donde se girara la vista al cultivo de la mata que mata y la lucha contra el narcotráfico se fuera a otros espacios y dejara la planta en paz eso también obviamente tomando en consideración el uso ancestral de las comunidades indígenas y Los beneficios de la investigación de la hoja de coca pues sería incentivar los usos alternativos como les conté crear un mercado equitativo y sostenible derribar los mitos de los impactos socioambientales y generar oportunidades de desarrollo a nivel territorial es decir una pedagogía de la coca frente a sus usos alternativos esto no me lo inventé yo es un proyecto que ya había hablado Pablo que Sena Colombia es una escuela técnica que está alrededor del territorio colombiano y que ha generado ya habían visto los chocolates pero acá les tengo más cosas que hace el Sena que es muy interesante porque la investigación de la hoja de coca se da en una institución educativa de la mano de comunidades campesinas entonces es muy interesante y tenemos por ejemplo abono líquido de hoja de coca tenemos los chocolates y ahí el Sena por ejemplo utiliza el abono de coca en cultivos de frijol y va analizando cuál es el impacto del cultivo a base del abono y por otro lado acá tenemos cómo las chicas del Sena hacen este proceso de transformación de la hoja de coca para que se vuelva un abono líquido eso que ha logrado o nosotros que buscamos con eso este diálogo de saberes entre el estado el uso científico la academia indígena su ancestral población campesina cómo ha podido el Sena hacer esto pues tiene un permiso que le otorgaron para la compra local al Sena para el desarrollo de la investigación esto se ha hecho porque también se ha contado con servidores públicos que están en pro del cambio de la política de drogas y han permitido eso entonces pues eso sería agrandar las dos la idea que tenemos desde la ciencia jurídica para aportar los usos alternativos de la hoja de coca que que se va a estefanía y pues voy a cortar 15 minutos porque si no no vamos a tener tiempo para estefanía ciró es doctora de la facultad de ciencias políticas y sociales de la unam y actualmente ha estado trabajando en el tema de género en los programas de sustitución en Colombia y hace seguimiento a proceso de transición de las economías ilegales a legales en la amazonía colombiana entonces hoy nos vas a platicar de esa investigación vale muchas gracias yo vengo de a la orilla del río traigo un trabajo sobre las mujeres de la coca vidas en disputa les voy a contar un poco pasa al siguiente por fa a la orilla del río es un centro de pensamiento de la amazonía colombiana que hacemos tres cosas somos académicos un equipo académico que hace investigación sobre la región hacemos acompañamiento a los procesos sociales hemos hecho acompañamiento a la defensa del territorio en el Caquetá y ahorita estamos haciendo todo el seguimiento de cultivos y políticas de drogas en la amazonía y este trabajo surge desde un trabajo que vengo haciendo y cultivadoras de hoja de coca en la amazonía colombiana en el Caquetá específicamente y hace parte del trabajo también de doctorado que terminé hace dos años cuando estaba trabajando esto empezó después en 2016 terminé y empezó todo el asunto de la implementación de acuerdos firma e implementación y empezó el tema del enfoque de género muy fuerte y esto que voy a presentar es como un tema que había sido omitido y pasado por alto que es el de la mujer rural cocalera y hace parte de un trabajo de investigación financiado por el ICAM por Instituto Colombiano de Antropología e Historia del año pasado entonces esto es más o menos un preámbulo de un mix de lo que hay de qué he trabajado y una reflexión sobre lo que trabajé el año pasado y que se va a presentar en abril finalmente entonces hay tres partes que quiero resaltar primero como la lucha de drogas también ha sido una guerra contra la mujer es una lucha anti insurgente es una lucha antinarcóticos pero también que tiene unos reflejos como sobre lo que decía Nicolás esta mañana cuando uno piensa los cultivadores y el cultivo es una actividad campesina uno tiene que pensar en la unidad familiar y ahí para pensar la mujer uno tiene que pensar en la unidad familiar que está dentro de la producción de coca y en este análisis de los impactos de la lucha contra las drogas que no son solo hectáreas erradicadas es también como toda la manera en que estas trayectorias de vida han sido afectadas segundo tema central en la discusión de género que es el de la producción y la reproducción esta imposición de roles en las que la mujer se ha visto simplemente atornillada en la reproducción y cómo ella toma parte también en las dinámicas de producción en el cultivo de coca y tercero es una reflexión sobre lo que viene ocurriendo ahorita en los año y medio de implementación de paz y en las mismas negociaciones Entonces esto hace parte también de dos bases analíticas desde la sociología que es dos abordajes sociológicos de lo ilegal entonces hay una fuerte tendencia a creer que la gente es como intrínsecamente mala entonces el campesino cultivador y la campesina cultivadora han sido considerados débiles buscadores de rentas caprichosos títeres de la guerrilla y casi que es como elementos psicológicos entonces los estudios es ver qué elementos psicológicos tienen estas personas para que se dediquen al mal eso es como una parte de la literatura la otra literatura digamos acompañada de la sociología de la desviación de Howard Becker empieza a buscar no bueno vamos a ver las experiencias de los hombres y de las mujeres en torno al uso y a la producción de las drogas qué pasa y cómo se articulan con estos mercados ilegales y lo que hay que aportar es que las experiencias de los hombres son diferentes a las mujeres y esto ha habido una producción en términos de consumo que empieza a darse y bueno los cultivadores y las cultivadoras de coca también han mostrado tener unas trayectorias diferentes entonces las trayectorias de las mujeres entonces buscando estas experiencias de las mujeres la idea es romper tres velos que no han dejado ver qué pasa con las mujeres el primero es el ser mujer los estudios sobre las mujeres en la sociología rural por ejemplo son muy pocos son muy escasos existen y son muy valiosos pero son mucho más las generalizaciones del hombre el concepto del hombre en el campo es un hombre y adulto también hay que pensar los jóvenes entonces romper el cerco de pensar la mujer en el campo pensar la mujer rural y segundo la mujer rural cocalera como romper la idea de lo ilegal también nos permite no partir desde lo ilegales que son ilegales son delincuentes sino partir más bien desde la idea de quiénes son campesinos y campesinas que cultivan y están en un contexto específico este ejercicio se hizo acompañado de organizaciones campesinas que hicieron socializaciones de la paz pedagogías de paz se llaman en Colombia entonces todo el año pasado estuvimos viajando por todo el Caquetá a partir de comités de mujeres haciendo las socializaciones entonces toda la base metodológica y documental de esta investigación se basa en todo este trabajo etnográfico ahora esto es el Caquetá el Caquetá es del tamaño de Oaxaca pero Oaxaca tiene cuatro millones de habitantes y el Caquetá tiene 400.000 es principalmente cocalero y ganadero ahora mucho menos cocalero que antes en el 2000 era uno de los lugares más cocaleros del país ahora apenas alcanza 10.000 hectáreas cultivadas y el enclave principal de los cultivos de coca están entre el río Orteguaza el río Caguán y el sur digamos que ese es el lugar de la base y un poco en la cordillera es el departamento más grande más poblado de la Amazonía ahora la lucha contra las drogas ha sido fuertemente digamos ha sido la base de la dinámica de integración política de esta región a la nación me explico desde hace 40 años en los finales de los 70 llega la droga llega la coca comercial la producción de pasta base en los 80 no es muy alta pero empieza así una activación del conflicto muy fuerte está la guerra del Caquetá y la guerra del Yari es una guerra anti insurgente muy fuerte contra las FARC y contra el M19 entonces tenemos primero una época de mucha violencia y hay un quiebre que es lo que llama Renan Vega la narcotización contra insurgente que es ya cuando las dos tensiones la anti insurgente y la antinarcóticos se consolidan y su expresión viene a darse de los 90 en adelante de los 90 en adelante ya aumentan los cultivos y en el 98 pasan tres cosas fundamentales para el territorio primero la firma del Plan Colombia en el gobierno de Pastrana segundo el inicio de negociaciones de paz con el Caguán entre FARC y el gobierno de Pastrana y tercero un primer inicio de la entrada paramilitar a este territorio hay una lucha muy fuerte por el control de territorios cocaleros esa economía política de la droga y el Caquetá viene a ser fundamental entonces eso es más o menos lo que ha ocurrido ahora la gran tensión es del 2012 para en adelante que es lo que ha ocurrido justo en el marco de las negociaciones que es un disparo hacia el cielo de los cultivos entonces qué pasa con las mujeres la implementación de los acuerdos ahorita no se pueden entender como una cosa aleatoria que simplemente ocurre sino hace parte de una dinámica geopolítica que viene pues desde hace 40 años entonces para entender ahorita la implementación de acuerdos no puede entenderse por fuera de la implementación de Colombia y todo lo que se viene es simplemente unas estrategias de acción integral que pueden reflejarse en el territorio y que deben ser vistas en contraposición a lo mismo que ocurrió por ejemplo en Afganistán y toda la apropiación de tierras de grandes agroindustrias en Afganistán entonces este factor geopolítico de las negociaciones de paz tienen que entenderse y ahí es cuando se activa la lucha contra las drogas de una manera fundamental y ha venido pasando en términos sobre las mujeres en términos de despojo las mujeres han sido desplazadas la mitad de la población desplazada han sido mujeres y niños fumigaciones las mujeres han sufrido abortos han tenido que enfrentar todo lo que implica que en la finca le fumiguen tanto la coca como la comida la estigmatización el asesinato y el hostigamiento de sus parejas las violaciones la desinversión anti insurgente porque toda la política social sobre estos territorios es decir inversión en infraestructura inversión en escuelas inversión en salud todo ha estado con base en la determinación del comandante de la brigada entonces cuando todo la inversión rural pasa por la guerra pues hace que la inversión se vuelva una herramienta de guerra la pobreza es una herramienta de guerra por eso hablo de profundas de cómo crean tierras profundas es decir tierras que están desinvertidas en el escenario de la guerra y lo clave ahorita que es la familia qué pasa con la familia y cuál rol viene ella a ocupar ahora entonces la producción y la reproducción digamos que todas las tensiones entre la producción la separación entre la producción la mujer en la casa reproductora y el hombre productor está Silvia Federici habla mucho de cómo esa división entre ambas viene a partir a la mano del capitalismo y de la expansión de relaciones del capital entonces qué ocurre en esto que es por excelencia una economía capitalista ha sido un proceso de colonización como en el Perú ha sido a la par de la colonización amazónica de toda América de todos los países con tierras en la Amazonía y tienen muchas cosas en común en la manera en que tuvieron inversiones también del Banco Interamericano de Desarrollo del Banco Mundial hace 40 50 años para promover la colonización dirigida y fue el fracaso de esos procesos lo que empieza a generar la alternativa de la coca la coca aparece como una alternativa en un escenario de colonización y pobreza pero qué ha pasado con la mujer en esta colonización no ha tenido acceso a tierras la mujer no es dueña de las tierras entonces después de 40 años la mujer en su familia depende en una separación en lo que sea queda en la calle hay una enorme pobreza rural hay una enorme dependencia que es lo que llamo yo economías en drogadas y drogadas no porque sean de mercados de drogas sino porque simplemente dependen todo de los ingresos o sea no tienen soberanía alimentaria entonces son territorios que no producen comida entonces cuando usted sólo produce comida lo que muestran los pueblos es que cada semana entra un camión con comida de la ciudad con unos precios mucho más altos de lo que lo venden en la ciudad y dependen completamente de la entrada de estos camiones y cuando no hay quien le compre la coca no hay líquido que no puedan comprar la comida pues esa es la crisis que se viene entonces cuando esa es la dinámica de las economías endrogadas están endrogadas por lo líquido por la liquidez de lo monetario no tienen ninguna autonomía ninguna de las familias eso es una debilidad absoluta porque cuando usted una familia le quita la soberanía alimentaria la mujer no tiene pues en su rol de dadora de alimentos no tiene cómo alimentar las mujeres han mostrado ser claves en la permanencia de los cultivos porque los territorios cocaleros los booms y las bonanzas y las crisis son sumamente crueles con las mujeres a qué me refiero todos los escenarios de prostitución digamos que las bonanzas se miden por chongos por ejemplo cuántos chongos hay chongos son prostíbulos entonces cuántas mujeres traen entonces todo lo que se vuelve la bonanza es un reflejo de una violencia muy dura y una presión muy fuerte sobre las dinámicas familiares internas entonces depende de cómo se resuelva esto en la familia la familia sale o entra permanece o no permanece en la coca me explico si ella se cansa y dice no más y el tipo dice no pues qué pena yo me quedo acá ella se va pero si quieres con cuando logran resolver esto es decir ya el hombre no se va a vender porque la merca la pasta basa la van a vender a los pueblos cuando él no solo se va el domingo a vender y llega después hasta el miércoles sino se van juntos por ejemplo entonces la dinámica familiar se ajusta para permanecer entonces depende de estas tensiones que se hacen dentro de la familia el hombre y la mujer permanecen en la coca ahora hay otro elemento muy importante en las trayectorias de vida campesinas que es el abrirse de la casa las niñas y los niños se están yendo de la casa a los 12 13 años y abrirse de la casa es diferente para un niño y para una niña normalmente se están yendo las mujeres muy jóvenes a hacer pareja a hacer familia entonces son embarazos que ya se vienen desde 12 13 14 años esto es muy importante porque en el término de la implementación lo que están viendo es que hay una cantidad de familias jóvenes cocaleras porque la única alternativa que tienen estas familias para sobrevivir no es el plátano no es la yuga no es el tomate es la coca entonces son familias jóvenes de quinceañeros que se van a abrir la coca cuando van a ver si pueden ser beneficiarios de los programas de implementación no pueden porque son menores de edad y es un porcentaje altísimo altísimo y bueno los mandan a la ICBF si acaso ahora hay dos momentos también hay dos fenómenos muy importantes que son las separaciones las separaciones en estos territorios cocaleros las mujeres casi pagan porque el marido se vaya y eso implica que les dejan la tierra y ellas se van a cultivar coca con su familia porque también es lo único que pueden hacer y de ahí el fenómeno del madre solterismo es muy muy grande el fenómeno de las mujeres que ellas mismas hacen todo el proceso se dedican a hacer todo y sostienen así sus familias de cinco o seis porque los hombres simplemente se desentienden y no hay ninguna dinámica institucional de cuotas de lo que sea o sea simplemente se separan y la mujer se encarga de todo entonces digamos que si son en todas estas pobreza violencia de viudas de madres solteras la coca pues es la única opción para toda esta cantidad de mujeres que sostienen todas estas familias bien entonces esto no es no estoy descubriendo esto es el agua tibia digo esto es lo que viene diciendo la gente hace 40 años y ni siquiera los académicos la misma gente de las regiones viene diciendo esto entonces lo que pasa es que la coca no resuelve un problema no resuelve un problema no resuelve la sobrevivencia si lo vemos en términos de lo que lo veo yo es en estas transiciones del abrirse la casa que tenga una oportunidad real de hacer familia que no sea los 14 años sino que sea un poquito más tarde que sea un proyecto de vida decidido por las propias mujeres eso no está ocurriendo pero lo que pasa es que el estado social de derecho tiene que actuar ahí y ahí es donde no actúa porque lo desactiva la lucha contra las drogas cuando usted como campesino y campesina no tiene la garantía de unos derechos sociales mínimos que es créditos inversión salud educación pues es ridículo entonces es cómo entrar con el estado de derecho en ese momento ahora qué pasa en el escenario de la implementación resulta que en el los acuerdos de paz empiezan en el 2012 en el 2014 en mayo terminan el borrador que refiere al punto cuatro que es el problema de drogas para ese momento apenas se anunció la creación de la subcomisión de género es decir ya habían firmado cuatro puntos y hasta ahora se fundaba creaba la subcomisión de género y entonces se vieron con el tema de bueno o renegociamos todo con enfoque de género o que vamos a hacer de aquí en adelante entonces decidieron bueno y es la retórica tenemos que hacer políticas de género y es una retórica tan fuerte que en el plebiscito llegó a poner y a quitar votos la ideología de género porque bueno en territorio era muy claro le decían a uno es que la ONU está imponiéndonos la ideología de género por medio de los acuerdos no podemos votar por ese acuerdo porque nos van entonces es un problema que se convirtió políticamente muy muy importante pero en términos de ejecución es muy débil es muy débil entonces todo eso es como lo que ocurrió todo el año pasado y antepasado que me la pasé haciendo esas pedagogías de paz con los campesinos y las campesinas había un problema de socialización impresionante las personas y las mujeres no tenían ni idea de qué había ocurrido hace como tres cuatro años desde la guerrilla y desde otros sectores se habían promulgado hacer los comités de mujeres entonces eso estaba ahí más o menos andando pero se vinieron las negociaciones la guerrilla se sustrae y entonces eso queda ahí volando entonces la gente simplemente las mujeres no sabían ni tenían idea ni tampoco les interesaba mucho qué estaba ocurriendo o qué podrían recibir con qué podría pasar con los acuerdos de paz ahora lo que ocurre actualmente es algo que ya se viene dando desde el 27 de enero de febrero del 2017 que es la contradicción del 50-50 que es implementar unos acuerdos y una solución al problema de las drogas en medio de la lucha contra las drogas esa es la gran contradicción que vive el país entonces cómo vamos a darle solución con el tema de derechos sustitución y todo esto cuando la lucha contra las drogas no se desactiva y no se desactiva quiere decir que se refleja en la resolución del ministerio de defensa 50.000 hectáreas erradicadas y 50.000 hectáreas sustituidas claramente se lanza toda una campaña de erradicación manual sobre todos los territorios sin importar si han firmado o no han firmado acuerdos el punto 4 de los acuerdos incluye tres cosas lo que nos comentaba ahorita Adriana en el plan de sustitución la primera parte que es sustitución hay un procedimiento primero se firman los PAI y después unos planes de acción inmediata que es como unos acuerdos inmediatos que se hacen con las comunidades entonces el plan es bueno nosotros vamos a sustituir queremos sustituir todas las comunidades que firmaron eso 70% de esas comunidades fueron erradicadas entonces cuando uno empieza con esa deslegitimidad en el ejercicio de la implementación pues es muy difícil ¿qué pasa con las mujeres? entonces hay una cantidad de descoordinación interagencias falta de socialización hay estigmatización aún se mantiene la estigmatización era muy interesante el caso de Nelly Luna lo pasas por favor el caso de Nelly Luna es una mujer que fue desplazada durante el plan Colombia de una operación en la Unión Penella con cinco hijos fue desplazada pero aún así ella es líder porque su sociabilidad en estos territorios tiene mucho que ver con el partido comunista entonces ella es líder del partido comunista es mujer campesina ella estuvo en el primer enfrentamiento de erradicación forzada en el Jaquetá que fue en la vereda de los albinos y ahora la señalan eso fue en febrero en agosto la meten en la cárcel le dicen por secuestro de 14 policías porque el ejercicio era hacer un cerco humanitario e impedir que se dañan que rompieran las matas de coca está en la cárcel aún y no le dan casa por cárcel no ella es un peligro para la sociedad ella está en la cárcel y es un caso que está opacado para terminar la mujer cocalera en la implementación un ejemplo de lo que ocurre estos son los PAIs que se han firmado los planes de acción inmediata los acuerdos entre gobierno y estado y ellos digamos por municipio y hay cinco municipios bueno más municipios entonces empieza uno a ver hectáreas familias veredas firmantes firmaron 72 veredas cada vereda tiene un presidente de junta de acción comunal ¿cuántas fueron mujeres? 10 en Puerto Rico 162 veredas firmaron ¿cuántas mujeres? 10 25 2 91 7 43 4 145 en Cartagena del Chairá 7 son mujeres campesinas apenas ese es el número de mujeres que está participando y para terminar eso igualito ocurre en las agencias del gobierno mujeres representantes de organizaciones de estado o de FARC que firman y en todos estos apenas cuatro mujeres hacen parte de la firma del primer paso de la implementación de los acuerdos que es el PAI y faltan el PISDA que es algo muy fuerte y que ni siquiera se ha empezado entonces sin resolver el asunto de producción de reproducción el asunto de participación va a ser nulo y eso es lo que se viene dando y hasta ahora son agendas cooptadas por política por alcaldes que no tienen ningún impacto en la defensa de los derechos y en la solución al problema de las mujeres ni siquiera de la coca porque la coca no es un problema para ellos entonces es una tensión que se vive es una tensión que además los acuerdos no ha resuelto que es seguir criminalizando la coca después de que el gobierno había avanzado muchísimo en el asunto de la legalización la retórica de la legalización el discurso de la legalización iba muy fuerte y aparecen de todas maneras la implementación como un stop no vamos a sustituir y es un llamado a que ese llamado de legalización no pare que se siga forzando a que la solución dura duramente está en la sustitución y esa es una contradicción que se tiene que resolver si no todas estas mujeres van a seguir en manos de violencia y de hambre y de ahí con sus familias muchas gracias vamos a seguir con David que es administrador Muchísimas gracias muchísimas gracias bueno como el corto es tiempo ya está dicho mi ponencia se llama la legalización de la hoja de coca en Colombia una experiencia exitosa hice un escrito yo tengo un problema con eso y es que lo primero que tengo que decir es que estoy lleno de pánico escénico aquí delante al frente con estas especialistas en tantas cosas porque yo tengo complicaciones con la academia es decir no me he formado en esas lógicas he estado los últimos 30 años colaborando con las organizaciones indígenas y asociado a las organizaciones indígenas luego mi abordaje del conocimiento tiene otro sentido y otra manera de llegar entonces por eso me da como pánico escribir por ejemplo pero lo logré escribir unas cosas ahí y contar quería contar esa historia cierto pues lo primero que tengo que decir es que yo estoy aquí ganando méritos ajenos porque quien empezó esta iniciativa es una indígena NASA del departamento del Cauca que se llama Fabiola Piñacue hace ¿qué dice? ¿cómo es este año? hace 21 o 22 años más o menos ella empezó este trabajo y yo he sido su colaborador todo el tiempo y me dijo vaya y dice esto y esto y me dijo exactamente qué decir luego vengo haciendo un mandado por eso es que estoy como con pánico porque de todas maneras sí bueno yo le digo que venga yo le digo que venga no pero me mandó no porque tenía otra cosa que hacer y me mandó no porque haya pensado que no valía la pena sino que tenía otra cosa que hacer y me mandó igual soy su mandadero entonces estoy muy feliz la primera cosa que tengo que decir es la hoja de coca la coca no contiene clorhidrato de cocaína la hoja de coca no tiene cocaína la hoja de coca no tiene cocaína no es una sustancia estupefaciente a diferencia a diferencia de la marihuana usted tiene marihuana y no necesita ningún proceso químico físico etcétera bueno físico sí secarla para tener una sustancia estupefaciente psicoactiva y que produce unos determinados efectos la hoja de coca no contiene cocaína no contiene cocaína se los aseguro ¿qué ocurre? ocurre que en las pruebas yo no sé si alguno es aquí seguidor de fútbol hace pocos días hay un señor un jugador se llama Paolo Guerrero es peruano se toma un mate de coca seguramente un té de coca uno de estos le hacen la prueba y obtienen y encuentran un metabolito ese metabolito es benzoyl egnonina la egnonina sí es una sustancia que tiene la coca pero no es cocaína a partir de ella y después de un proceso químico determinado se consigue clorhidrato de cocaína pero debe haber otras sustancias presentes ese es un proceso endógeno a la hoja no quiere decir que yo agarro una libra de hojas y me estoy consumiendo un gramito medio gramo de cocaína no la hoja de coca no contiene cocaína entonces la hoja de coca no contiene cocaína contiene un alcaloide a partir del cual se obtiene la cocaína ¿correcto? entonces el ser humano no tiene sistema cocaínómico como si tiene sistema endocanábico entonces no tiene cocaína la hoja de coca ni el ser humano bueno en fin pero esta distinción es muy importante porque la persecución a la hoja de coca se ha hecho sobre la base de suponer que coca es igual a cocaína a mí me critican mucho por estos lados porque tengo un problema sufro de un problema genético en el cerebro que me hace tener una visión complicada yo tengo una visión optimista todo el tiempo todo el tiempo tengo una visión optimista y es un problema genético yo lo sé porque don Gustavo era así y ese me hace ser muy optimista de pensar que lo que dice ahí es cierto entonces yo fui mandado a ayude a ver cómo es que se puede resolver eso me dijo la señora Fabiola me haga el favor iré a ver cómo me invito a vender eso iré a ver cómo lo resuelvo entonces me mandó a estudiar y había una institución que se llamaba la Dirección Nacional de Estupefacientes y tenía una biblioteca lo más interesante la Dirección Nacional de Estupefacientes era la dirección encargada de acabar con la coca yo fui a su a su biblioteca y encontré cosas maravillosas y empiezo a encontrar sentencias estudios web púchica qué cosa tan interesante qué cosa tan interesante y dije eso tiene que ser cierto entonces empezamos ese proceso ella pues haciendo el trabajo cultural tradicional de comercio etcétera y yo le ayudaba en esos temas legales a pesar de que no tengo formación de abogado no soy abogado y pues empezamos esa pelea digamos por la fe esa creencia ese defecto que tengo porque si lo dice ahí pues tiene que cumplirse ¿no? bueno con eso en mente encontramos que en Colombia hay un marco normativo favorable lo que va diciendo ahí es simplemente publicidad es como esto es muy pero básicamente puede cambiarlo cuando quiera es publicidad básicamente publicidad yo me voy a quedar por el texto que dice aquí luego ustedes van a tener un flash de publicidad aquí porque al rato vamos a ver si vendemos estos productos entre algunos de ustedes los afortunados entonces en Colombia hay un marco normativo favorable en 1991 se hace una constitución política una nueva constitución y uno de los grandes cambios de esa constitución es que incorpora a los pueblos indígenas los tiene en cuenta a los pueblos indígenas pero esa constitución además se da en el marco de lo que se llama el nuevo neoconstitucionalismo hay dos fases del constitucionalismo en el mundo uno es posguerra o segunda guerra mundial o sea las constituciones de Portugal España Alemania del eje las constituciones del eje que son constituciones que tienen varios principios uno de ellos es que la constitución ya deja de ser una declaración política sin efectos para ser una lo que se llama la norma normarum lo que llaman los abogados la norma normarum es decir norma de normas por encima de ella nadie nadie por encima de la constitución nadie y la constitución empieza a ser eficaz y hay unos mecanismos de eficacia de la constitución que es la jurisdicción constitucional y entonces en la jurisdicción constitucional hay dos instrumentos y dos formas de hacer que esa constitución se cumpla básicamente así rápidamente así lo entiendo de todas maneras me corrigen si me equivoco o cualquier cosa insisto que puedo equivocar seguramente entonces hay dos formas hay dos formas de controlar los actos de los actos públicos uno es el control concentrado de constitucionalidad y el otro es el control difuso cuando la sociedad mexicana perdón la asociación mexicana de autoconsumo responsable y tolerante SMART que son los familiares de Maswell Smart los viejitos conocen a Maswell Smart Maswell Smart yo entiendo que son como familia de ese señor es una sociedad una asociación mexicana gana el caso de los cuatro los cuatro pueden cultivar acude a a un principio de control de convencionalidad también México incorpora en 2011 esas reformas e incorpora lo que nosotros en Colombia tenemos en la constitución que es el bloque de constitucionalidad en el artículo 93 que es el bloque de constitucionalidad todas las normas que protegen los derechos integran de una la constitución integran la constitución hacen parte de la constitución eso es bloque de constitucionalidad y eso cuando un juez debe interpretar la constitución debe interpretarla pero también a la luz de lo que digan los tratados sobre derechos humanos hay un tratado muy importante que es el tratado de 1969 tal vez es el tratado la convención de Viena sobre los derechos de los tratados la convención de Viena sobre el derecho de los tratados tiene un artículo que es el artículo 53 que dice básicamente que ningún tratado firmado que violente los derechos imperativos fundamentales es válido cuando yo vi ese principio empecé a hablar con los que sabían de temas drogas y por qué no se aplica y después empecé a mirar con más calma y resulta que en Colombia se aprobó una una sentencia que es una sentencia de constitucionalidad cuando incorporaron al derecho interno la convención contra las drogas de 1988 suscrita en Viena esa convención es supremamente importante ¿por qué? porque como dijo Adrián hace un rato el artículo 48 de la convención de 1961 proponía que perdón el artículo 27 que en los 25 años siguientes entraban en vigencia la convención del 61 ya no podría haber ningún uso de la hoja de coca incluido el mascado no podía haber salvo dice la convención salvo la elaboración de un agente zaporífero para una bebida gaseosa para una bebida gaseosa pero dice así la convención la bebida gaseosa lo digo yo porque es cierto además es una empresa que queda aquí un poquito al norte no en este país pasando el río Bravo y esa empresa utiliza la hoja de coca obtiene de la hoja de coca solo una cosa que es un agente zaporífero que es el salicilato de metilo ese salicilato de metilo lo podrían obtener de cualquier otra cosa pero por razones de marca usan un extracto de coca ese salicilato de metilo y lo protegieron en la convención o sea nadie más puede usar la hoja de coca dentro de los 25 años quedará prohibido pero solo para los señores de la bebida y es que faltó que dejaran el nombre comercial de la bebida pero ustedes lo supondrán por todos los daños en materia de salud que hace por aquí no voy a referirme a ello porque no les hago competencia son competencia nuestra cuando pero ojo cuando se aprueban los tratados los tratados dicen ellos mismos en sus textos que nunca se opondrán a las disposiciones constitucionales del país luego los tratados no son obligatorios el mismo el mismo artículo 47 de la convención del 61 dice los países podrán autorizar el mascado de coca el uso de las plantas el fumado de marihuana problema interno de cada país solo que como dice como dice Alejandro Madrazo si hay una cosa como dice Alejandro Madrazo si hay una cosa que ha sido eficiente son los tratados en materia de convencer a todo el mundo ya desde mil es que en México desde mil ochocientos setenta y uno mil ochocientos setenta y uno ya la la parte resolutiva de salud se incorporó al código penal y en mil novecientos en mil novecientos treinta y cuatro creo en treinta y uno el código penal mexicano ya incorporaba la prohibición que estaba en la ley de salud de ese tiempo debo decir que la ley de salud actual por supuesto prohíbe las plantas mexicanas artículos dos cuarenta y cinco y dos cuarenta y siete prohíben inclusive la hoja de coca por supuesto que yo no le dije eso a los señores de aduanas que me preguntan en mayo acabaron de aprobar en abril acabaron de aprobar una ley que regulaba la marihuana y igual se modificó no pasa nada y pude entrar yo quiero dejar esta idea las convenciones murieron las convenciones murieron cuando el derecho imperativo está por encima de las prohibiciones de los tratados cuando los tratados de derechos humanos están por encima de eso en el caso de Esmar el argumento el argumento uno de los argumentos perdón para permitir el cultivo era el derecho de la libertad humana el libre desarrollo de la personalidad y es varios argumentos sobre la libertad humana ahora al final voy a leer un poema pero básicamente esa ha sido la secuencia que ha seguido Argentina en el caso el primer caso y en el segundo Argentina también aprueba digamos para unos casos el consumo y no penaliza determinados momentos el consumo entonces el escenario colombiano hoy cuál es frente a las plantas y al consumo desde 1986 se aprueba una ley que es la ley 30 del 86 y se considera allí que hay una dosis personal no penalizable un poquito tantos gramos de marihuana tantos gramos de cocaína de sustancias etcétera no son penalizables o sea el consumo personal no es penalizable no se penaliza hubo una demanda y hay una sentencia que es una sentencia maravillosa es un poema es un poema es una cosa hermosísima ¿cierto Adriana? C221 del 94 es un poema ¿lo has leído? entonces a Colombia vamos a Colombia entonces en Colombia desde la sentencia C221 del 94 la gente puede consumir lo que quiera y es problema suyo lo mismo a partir del caso es mar con los mismos argumentos digamos con los mismos argumentos básicamente de libertad etcétera la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba a los cuatro que puedan cultivar etcétera etcétera la libertad de una entonces uno para los tres minutos que me faltan la coca no contiene cocaína la coca no contiene cocaína luego no es una sustancia sustanciente segundo las convenciones las convenciones ya no son eficaces en materia de prohibición no son eficaces en materia de prohibición porque por encima de las convenciones contra las drogas están las convenciones y las constituciones de los países que protegen los derechos ¿listo? segunda idea cuando uno mire la historia de la persecución contra las drogas y contra las plantas se encuentra que tienen su génesis en imposiciones imperialistas recuerden ustedes la guerra del opio 1819 si no estoy mal se da porque ¿cómo se llama este paisito? China le prohíbe la importación de opio de la India a la Gran Bretaña ¿cierto? esa es una guerra imperialista y entonces pero venga nosotros dijimos de eso venga y le mandan unos barquitos le hacen unos disparos lo rinden y los tipos tienen que admitir el comercio el comercio de opio en su territorio que traía la Inglaterra desde la India ¿cierto? entonces eso se llama tratado del libre comercio la libertad para el comercio pero no para las personas porque ahí les ponemos muros las convenciones han muerto entonces yo creo yo creo que así como la lucha contra el capitalismo también es una lucha que incorpora la lucha de la libertad de la mujer ¿cierto? la lucha contra las drogas contra las políticas de drogas también es una lucha contra el imperialismo ¿cierto? entonces los imperios lo que han hecho es tratado de quedarse con el negocio la primera epidemia hoy en los Estados Unidos es una epidemia por opiáceos la gente se muere porque para todo le formulan opiáceos y es una sociedad medicalizada y medicamentada al extremo a los niños a los niños a los niños que tienen comportamiento de niños quédese quieto y si no se queda quieto le dan pastillas y le empiezan a dar y tiene trastornos de déficit de atención y de personalidad miércoles ya los niños desde las edades tempranas 7, 8 años ya lo están medicalizando y le están dando drogas es una industria es una industria el negocio el negocio de la marihuana es eso también una industria esa supuesta legalización se ha dado para permitir que unas farmacéuticas aprovechen ciertas sustancias por ejemplo el cannabidiol de la marihuana y lo puedan importar y no lo puedan traer después empacado no lo traen empacado y no lo venden a los precios que se les da la gana pero a eso hay antídotos creo yo dentro de la visión esa optimista que yo tengo entonces la convención de 1988 dicen en su artículo 14 numeral segundo dicen los estados podrán reservarse el derecho de autorizar el cultivo de las plantas incluida la marihuana que tradicionalmente desde el siglo pasado se ha cultivado en el norte de este país de México y en Colombia en muchas partes entonces los estados pueden autorizar el cultivo de las plantas donde al respecto exista evidencia histórica aquí tenemos evidencia histórica de opio adornidera y de marihuana luego aquí es simplemente un problema de decisión política de libertad económica y de lo que quieran que cultiven marihuana y que cultiven adornidera para la producción de opio porque aquí hay evidencia histórica de eso y ¿qué lo dice la convención? Esa convención supuestamente prohibicionista la gente ha copiado exclusivamente los elementos prohibicionistas de las convenciones y no ha leído que las convenciones también son abiertas y que respetan los principios constitucionales de los países espero no equivocar bueno ¿qué más digo? nosotros yo he sido testigo de cómo ha avanzado este proyecto la primera pelea que ganamos jurídicamente se la ganamos a una empresa que se llama no, no le voy a hacer publicidad pero vende un agua negra perdón un agua sucia que produce graves enfermedades se supone que cáncer diabetes y que la toman mucho aquí esa fue la primera pelea que ganamos por razones de propiedad intelectual hoy yo estoy convencido por ese optimismo del problema cerebral que tengo de optimismo que esta empresa que usa la palabra coca además no la puede usar por lo menos en el territorio andino ¿qué quiere decir? Perú, Bolivia Ecuador, Colombia y Colombia esos cuatro países no puede usar la palabra coca porque hay unos acuerdos sobre protección de la propiedad intelectual que favorecen los pueblos etcétera y ellos no pueden usar la palabra coca para referirse a la bebida que venden si más o menos pillan cuál es la bebida ¿no? bueno si no después les contaré finalmente como me queda un minuto 51 segundos quiero leer un poema que es este póngale cuidado me inspiro la primera consecuencia que se deriva la primera consecuencia que se deriva de la autonomía personal consiste en que es la propia persona y no nadie por ella quien debe darle sentido a su existencia es la propia persona la que debe darle sentido a su existencia y en armonía con él un rumbo si a la persona se le reconoce esa autonomía no puede limitársela sino en la medida en que entra en conflicto con la autonomía ajena yo mi libertad va hasta donde va la de la autónoma el considerar a la persona como autónoma tiene consecuencias inevitables e inexorables y la primera y más importante de todas consiste en que los asuntos que solo a la persona le atañen solo por ella deben ser decididos yo decido mi vida decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética reducirla a la condición de objeto cosificarla convertirla en medio para los fines que por ella que por fuera de ella se eligen que las personas sean libres y autónomas para elegir su forma de vida mientras no se interfiera con la autonomía de las otras es parte vital del interés común con una sociedad personalista como las que ha pretendido configurar esta carta política la constitución de Colombia del 91 que hoy no rige si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema es preciso concluir que por las razones anotadas las normas que hacen del consumo de un delito son claramente inconstitucionales Carlos Gaviria Díaz magistrado de la honorable corte constitucional 1994 sentencia C221 esa es una oda a la libertad humana hay algunos referencias similares en la sentencia del caso Esmar de los cuatro en México gracias Muy bien aunque vamos un poquito retrasados vamos a porque después seguimos con otra mesa sobre opio y coca pero vamos a así tomar unas tres preguntas del público y hacer una ronda pero que sean breves yo nada más lanzando algunas cosas sobre Bolivia si tienen convenios con otros países cómo sería realmente hacer la venta a otros países también lo que habló Adriana sobre cómo se ha que no se ha ido ninguna revisión aunque hubo este informe del proyecto de cocaína del 95 que desde la Organización Mundial de Salud que después que dijo que realmente no hay ningún impacto negativo a la salud al masticar la coca y además que consumir cocaína puede ser que no tiene un daño ocasionalmente y no definieron qué significa ocasionalmente pero que el consumo ocasional de la cocaína puede no generar daños a la salud que es algo que ellos no dejaron que eso fuera visto a nivel general justo porque eso va en contra de toda la ciencia que ellos están promoviendo dentro de la prohibición entonces no sé si tenemos dos o tres preguntas del público que queremos lanzar si no vamos a ir directo a la siguiente mesa y seguir un poco en esta discusión si quieren hacer unas palabras de conclusiones así de un minutito cada uno están muy bienvenidos voy a ir de aquí bueno como no hay preguntas yo quería destacar también de acuerdo a las ponencias de la mesa en que en Bolivia hay en el tema de autoridades hay la equidad de género estamos avanzando también en el tema de las organizaciones aún eso nos está faltando hay organizaciones totalmente patriarcales algunas no todas y hay organizaciones como las cocaleras que tienen organización de mujeres cocaleras y también federaciones de varones entonces en estos temas creo que es un avance el otro punto también de que no se trata solamente de erradicación forzosa o no forzosa sino que en las áreas de producción de hoja de coca se han implementado políticas sociales se han hecho en estas construcciones de colegios hospitales canchas inclusive canchas de fútbol de césped sintético todo eso ha ayudado a que bonos también como el bono Juancito Pinto que evita la deserción escolar el bono Juana Surduy que evita la muerte materna y la muerte también del bebé estas políticas realmente yo creo que han beneficiado bastante a nuestros cultivadores esto ha generado una estabilidad política una estabilidad social en Bolivia y que está acompañando por la estabilidad económica que estamos viviendo y no es que yo le eche flores a Bolivia porque soy boliviana sino esto está sucediendo y creo que es algo muy bonito entre todas las cosas de compartir con mis hermanos de los diferentes países acá presentes gracias frente a lo que decía Sara de estos informes no públicos que se han desarrollado en Naciones Unidas yo creo que también es momento que países como Bolivia como Perú como Colombia también realicen estos procesos de investigación que derriben esos mitos porque si esperamos que la Organización Mundial de la Salud o que desde el Senado de Naciones Unidas de Nueva York se pongan a definir si la cocaína o no tiene efectos negativos o si la hoja de coca también creo que ahí empieza todo el tema de aterrizar el tema de derechos humanos en la democratización de la política de drogas de la información del consumo de las propiedades de la taxonomía de la planta y eso creo que no podemos hacerlo a nivel internacional esa es mi concepción mi concepción es que hay que hacerlo a nivel nacional que hay que aprovechar las oportunidades las victorias tempranas que nos dan servidores públicos que creen en la reforma en la política de drogas y a partir de ahí llevar a investigaciones porque si esperamos a que Naciones Unidas decida que ciertas drogas ya no son nocivas la guerra va a seguir entonces creo que aprovechemos estos gobiernos progresistas aprovechemos la sociedad civil creo que tiene que ser también más unificada que tiene que hablarse con los doctores con los expertos en medio ambiente con la medicina con la psiquiatría con las comunidades indígenas en la medida en que no hagamos ese diálogo de saberes entre todos pues creo que va a ser más complicado terminar esta guerra Yo quiero resaltar simplemente un elemento un elemento rural de la dinámica campesina sobre la soberanía alimentaria que es lo de la economía endrogada que es por un lado esta dependencia a lo líquido y a la liquidez diré y segundo a los agroquímicos cuando uno le pregunta cómo todos los agroquímicos que le echan a una mata de coca que es sumamente triste el tratamiento y ellos dicen no, es que yo trato la mata muy mal porque es herbicida fertilizante químico digamos consumo orgánico de eso es imposible cuando uno le dice bueno y usted cómo produce el aguacate el aguacate es igual el aguacate que producen en San Vicente de Caguán es igual y producen el ganado igual todo todo es agroquímico entonces digamos que sí es una reflexión no sólo de la coca sino que es toda esta competencia que hay dentro de la dinámica de la producción rural por producir a costa de lo que sea que en este momento es la coca que está dando mucha plata pero digamos es lo mismo que ocurre si va a llegar la caña si va a llegar la palmicultura que también tiene unos efectos súper terribles entonces digamos que más allá de una reflexión sobre lo ilegal y lo ilegal también hay que hacer una reflexión sobre qué tipo de producción agrícola se está dando en estos territorios qué alternativas hay porque si la solución va a ser sustituir para también seguir en una economía completamente contaminada y dependiente y débil pues lo que estamos haciendo es una persistencia de la pobreza que va a explotar en dos, tres años en resiembra y ahí sí va a volver la lucha contra las drogas mucho más fuerte de lo que podría de lo que nos nos ha tocado entonces digamos sí hacer una reflexión sobre el futuro rural de estos territorios es lo que llamaría Bueno contar dos cosas y muy a propósito de eso las digamos en Colombia no hay una prohibición absoluta a los cultivos de hoja de coca los pueblos indígenas tienen derecho a cultivar cuanta coca necesiten en sus territorios esta coca por ejemplo proviene del sitio tradicional se llama el Nasa Atul y la coca se empaca aquí en la Cuatayaja se llama este en el caso del pueblo Nasa y esta hoja es producida bajo condiciones en la comunidad donde se produce toda la comida más o menos es la huerta como una huerta una especie de huerta se llama Nasa Atul y lo que busca es representar y representa una forma de producción que no es industrial y que es absolutamente tradicional es básicamente una defensa de la hoja lo segundo que quería decir que se me había pasado por alto es que los registros sanitarios y autorizaciones para el uso de la hoja los hizo la propia comunidad indígena las autoridades indígenas la hicieron como en la reforma del 91 se permite que sean autoridades públicas ¿cierto? entonces estas autoridades producen los registros sanitarios y los permisos para el uso de la hoja y esos registros valen en todo el país en todo Colombia ¿cierto? entonces esta fue la primera experiencia de industrialización digamos en grande en Colombia pero además la primera que legalizó y hay otro elemento muy importante junto con este trabajo que hemos hecho de hacerla respetar de que se produzca todo lo demás la organización nacional indígena de Colombia presentó una acción de amparo constitucional por una cosa de violación a su derecho a la propiedad y la corte reconoció 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 que los pueblos indígenas son propietarios colectivos de la hoja de coca ¿qué quiere decir eso? que cualquier desarrollo industrial de la hoja de coca tiene que pasar por una suerte de autorización que está protegida en las normas contra la biopiratería ustedes saben hay un convenio que es el convenio de Río de 1992 si no estoy mal que tiene un artículo que es el artículo octavo numeral literal J famosamente y mundialmente conocido como el 8J que es un freno a la biopiratería usted no puede venir aquí a preguntar a la gente para qué sirve eso y coger las plantas por ejemplo o la vida y patentarla ¿cierto? entonces hay una protección también que uno lo pensaría como en la lógica de lo que puede pasar aquí con el peyote es decir usted no puede que porque está libre no sobre la apropiación del conocimiento sobre el peyote sobre la coca sobre la marihuana hay unas comunidades que han hecho ejercicios de apropiación entonces la investigación la academia etcétera tiene unos problemas que resolverse pero es problema de ella porque hay otros hay otros epistemas hay otras formas de conocimiento que ya hace cinco mil años han resuelto eso es decir hoy la investigación no se puede hacer para estar en servicio de la academia como responde a sus propios problemas problema de la academia como responde a sus propios problemas y problema de las industrias farmacéuticas como resuelven el problema de obtener sustancias pero que no sea robándose el conocimiento de otros como en el caso de la marihuana mexicana por ejemplo que aquí es donde se ha hecho simplemente eso quería resaltar gracias con eso vamos a cerrar la mesa muchísimas gracias gracias